¿Qué es el Comixado? Bueno, el Comixado surge como una idea de atender a un cliente exquisito, porque así somos los coleccionistas de cómics y figuras y los geeks en general, somos exquisitos. Entonces tratamos de que lo que siempre buscamos nosotros como clientes ahora sea un estándar del servicio. Nosotros nacimos hace 10 años en como una tienda online a través de la plataforma MercadoLibre, porque antes no había tantas facilidades como las hay ahora, los grupos de Facebook y demás. Nacimos como una tienda así, entregábamos en el metro o en donde fuera, pero empezamos a crecer, entonces la gente se volvió como una demanda el que tuvieramos un lugar establecido. Y pues empezó como la idea de mi esposo y yo, de decir, pues vamos a vivir del hobby, ¿no? Si hay alguien que vive de hacer Facebook o de videos, porque nosotros no podemos vivir de nuestro hobby, ¿no? Pues así empezamos y estamos aquí. Aquí puedes encontrar desde que el Zontra, que es el ideal para comprar cómics, hasta lo que ves enfrente, lo que ves aquí en el mostrador, la gente que te atiende. Porque cada uno de nuestros colaboradores tiene una especialidad, ¿no? A algunos les gusta el independiente, a otros les gusta mucho Harry Potter, a otros son Juvians y así, ¿no? Entonces tratamos de que sea como un equipo multidisciplinario, por así decirlo. Normalmente estamos como acostumbrados a creer que los cómics son cosas como de niños, ¿no? Pero hay fans muy grandes. Me acuerdo mucho de un señor que vino con otro señor que le dijo que se llevaba a Batman para su niño y el otro le contestó, sí, para tu niño interior, no mientas. Entonces esa clase de fans son como muy, o sea, son los que se te caen en recuerdos. Lo que a lo mejor a mí me gusta puede gustarle a alguien más. Entonces tratamos de tener como mucho, escoger mucho qué personajes se venden, qué tipo de cómics se venden. También, por ejemplo, no es lo mismo que a mucha gente le guste Fantastic Four que le guste Batman, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos cómic vintage menos valuados de Fantastic Four que de Batman. Entonces sí creo que depende mucho como qué es como lo que quieres esperar de esa tienda. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Como decir, bueno, en global qué es lo que en general le gusta más y tratamos de traer ese tipo de artículos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta Deadpool, pero a lo mejor a esas personas solamente les gusta el Deadpool nuevo, no el original o las primeras apariciones, depende, ¿no? Entonces tratamos como de traer un mix muy especial, pero sí tratamos de que sea como algo muy personal, ¿me entiendes? Es como algo que dices, ah, bueno, es que esto sí está hecho por un coleccionista. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Yo lo más independiente que Marvel y que DC. Depende aquí algunos, por ejemplo, algunos te dirán que son súper Wempool Believers, ¿no? Porque Wempool es nuestro crunch, pero algunos te diríamos que somos muy fans de, por ejemplo, Paper Girls, ¿no? Que es un cómic independiente que vamos en el octavo número que está buenísimo porque yo crecí en los ochentas, ¿no? Pero depende mucho, ¿no? Depende mucho como del gusto en particular de qué cosa es, pero a mí sí me gusta mucho Brian Key Bogan, que es un escritor independiente, y me gusta mucho el arte de Cliff Chan, me gusta mucho el arte de Jai Lee, me gusta mucho Capullo también, que es el autor de Batman, pero en general, en general, me gusta mucho el color de un mexicano que está en DC Comics, se llama Alex Sinclair, creo que él sí ve la vida en otro color. En este negocio jamás se deja de aprender, y más en los coleccionistas. Los coleccionables yo creo que salen, híjole, no sé, ahora nosotros lo tenemos como un estándar, cada mes salen 4.500 ítems nuevos en catálogo, de los cuales 1.500 son cómics, entonces 1.500 cómics al mes, pues dividido en 4 semanas, y son bastantes, son 500 cómics al mes, a la semana nuevos, o sea, de numeración nueva, o títulos nuevos, o algo así, entonces sí nos ha pasado mucho, y así como de, híjole, ese sí no se lo manejo, ¿no? Como decimos vulgarmente, híjole, ¿qué cree? Pero investigamos y decimos, ah, claro, ¿no? Entonces, luego sí es como, ah, pues sí lo podemos conseguir, o, ah, ya me acordé de este cliente que buscaba esto, sí nos ha pasado mucho como de, oye, es que yo creo que sí deberíamos adquirir esto, ¿no? Luego los chavos me dicen, no, sí deberíamos adquirir esto, porque tenemos tres clientes, yo me voy a encargar de venderlos, ¿no? Y luego hasta les digo, ¿en serio sí lo vas a vender? Y sí, ¿no? Resulta que sí es como algo que sí se puede vender, entonces sí es como esa mezcla entre juventud, experiencia y todo lo demás, en que tratamos de que siempre tengamos lo más posible, o conocer lo más posible. Nos enfocamos mucho en la calidad de los cómics, la calidad del contenido que traemos, pero también ofrecemos experiencias, experiencias y servicios, o sea, más que nada queremos que las personas que nos visiten tengan una experiencia con la tienda, que se sientan parte de nosotros y nosotros parte de ellos, que crean que, porque normalmente estamos como acostumbrados, los geeks, a que nos vean raro, ¿no? Que, ay, eres fan, eres una nerd, ¿no? Entonces queremos que la comunidad en realidad se una, que seamos parte de una gran familia geek, que no nos tenga que dar pena eso, que en cambio nos dé orgullo, que nos gustan los cómics, que somos fan de Batman, de cualquier superhéroe. Tenemos como varios cómics vintage, tenemos, por ejemplo, había una serie de Marvel que se llama What If, que eran como, ¿qué pasaría si…? Y hubo un número que es el What If Jane Foster Have the Hammer of Thor. Ese es como de los 70s, más o menos. Y eso después se volvió serie, porque ahorita la que es Thor es Jane Foster. Entonces ese cómic se evaluó muchísimo, porque fue la primera aparición de Jane Foster como Thor. Teníamos el What If de… What If Spider-Man Joined the Fantastic Four, que es de la misma serie. Tenemos el cómic de Spider-Man en su primera aparición, que era el traje negro, que es como muy clásico, porque también es cuando empezó la serie de Todd McFarlane. Aquí en México hay competencia, o sea, sí hay muchas tiendas ahora. Unas chicas grandes, medianas, en muchas partes de la República. Pero yo creo que lo que más falta aquí en México es unión de estas tiendas, o de estos retailers, o de esta gente que se dedica a la venta, para poder tratar así como hacer un mercado uniforme, y que el coleccionista a lo mejor también aprenda que podamos estandarizar ciertos precios, o que el mercado está como estándar en ciertas cosas, y cosas así. Creo que en México en general nos hace falta mucha unión, ojalá todos se quisieran unir. Es difícil, pero por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, los retailers son amigos, o sea, incluso están a 10 o 20 millas de separación y se llevan súper bien, se van a reuniones, se ven en las juntas anuales, y pues tú vas y México solamente somos uno o dos, y de ahí ya no hay nadie más. Entonces creo que sí, nos hace falta mucha unión, ojalá se pudiera unir. Somos muy puristas. Porque leemos mucho, ¿no? Pero en general tratamos de agradecer a los estudios que los hagan, porque la verdad eso ayuda mucho a acercar a la gente a las historias de cómics, o por lo menos a que conozcan que ahora hay una villana que se llama Enchantress, o hay un villano que se llama Deadshot, y que también hay cómics, ¿no? O sea, porque eso también ayuda mucho. Tratamos de ser muy objetivos. Sí, de repente a veces no nos gustan cosas, pero tratamos de que sacarle siempre lo bueno, porque creemos que tienen siempre cosas buenas, sobre todo en la presentación de personajes, que es a donde le cuesta mucho trabajo a la gente saber que hay chorro mil personajes que pues ni sabes que existen, ¿no? Por ejemplo, Hadley hasta hace cinco años no era conocida, ¿no? Como tal empezó a salir en las películas, empezó a tener su cómic propio como tal de como antiheroína, como villana que hace el bien, y eso sirvió bastante, ¿no? Porque ahora las ventas suben, ¿no? Entonces lo que nos gusta es que haya movimiento, ¿no? Que la gente se acerque a los cómics, ¿no? Porque ahora, digo, no es como ese hobby que antes nos criticaban, que eso era de niños, ¿no? Que ya madura, ¿no? O sea, ya no es así, ahora somos muy cool. ¡Gracias!